Dulce mirada Tú, me gusta tu pelo, me gustan tus manos, me gusta tu boca, la forma en que me haces feliz Dulce aroma de flores, mi reina de amores, mi pan, mi alimento, principio y mi fin Tú, mi estrella, tú, blanca luna llena en cielo azul Amo, yo te amo, porque te amo, solo quiero cantar que te amo, porque te amo, yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti, porque amo la vida que tú inventas cada día para mí Amo, yo te amo, porque te amo, solo quiero cantar que te amo, porque te amo, yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti, porque amo la vida que tú inventas cada día para mí Dulce mirada Tú, me gusta tu risa, me gusta tu prisa, me gusta tu aroma, la forma en que me haces feliz Cuando me besas, me olvido de todo, separan las horas y sé que no voy a dormir Tú, mi estrella, tú, blanca luna llena en cielo azul Amo, yo te amo, porque te amo, solo quiero cantar que te amo, porque te amo, yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti, porque amo la vida que tú inventas cada día para mí Amo, yo te amo, porque te amo, solo quiero cantar que te amo, porque te amo, yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti, porque amo la vida que tú inventas cada día para mí Amo, yo te amo, porque te amo, solo quiero cantar que te amo, porque te amo, yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti, porque...